Esta semana comenzaron los festejos por Día de Muertos en la capital poblana. Carlos Arturo Aguilar es un actor, director y maquillista profesional de teatro que nos preparó un maquillaje basado en Michel Hussard. Michel Hussard es un artista norteamericano que plasma en sus obras lo siniestro y lo oscuro. Acompáñanos a verlo. Hoy tenemos como modelo una gran actriz, Amaranta Cue, y bueno, pues a ella le gustan mucho, entre otras cosas, los vampiros, ¿verdad? Así que bueno, vamos a aventarnos un vampiro y vamos a hacer una versión a ver qué tal nos queda. Bueno, pues primero vamos a limpiar un poquito la piel para quitar todas las imperfecciones y para quitar un poquito la grasa que trae de manera natural y para que la piel quede hidratada antes de poner el maquillaje. Número dos, vamos a esconder las cejas con un jabón, con un jabón neutro. Este efecto también se llega a hacer con pegamento, pero a mí me gusta más hacerlo con jabón porque es un producto que es un poco más amable con la piel. Las vamos a pegar y las vamos a sellar. Posteriormente vamos a poner el color blanco con una base agua, una base agua color blanco que se coloca con pequeños golpecitos, que es la técnica de calentado, para evitar que el maquillaje se abra, que penetre bien en la piel y que se vea un poquito más parejito. ¡Gracias! Ahora vamos a trabajar con las sombras en los ojos. Este es un diseño de una pintura, entonces vamos a tratar de igualar las formas de la pintura con las sombras características que suelen ser en tercera dimensión. Vamos a marcar la boca, que es una boca grande, muy dramática, muy expresiva y que tiene unos tonos que la hacen ver más brillante y que por otro lado tienen mucha profundidad. Creo que uno de los principales gustos que he tenido por el maquillaje viene del body paint la primera vez que yo tomé material para maquillar fue para hacer justamente un body paint que me pidieron para unos eventos porque durante muchos años me dediqué a hacer eventos sociales. Hacíamos fiestas temáticas, íbamos a los antros, a las fiestas, a las bodas y tratábamos de llevar conceptos bien padres y en algún momento me pidieron un body paint y a mí me gusta mucho pintar desde toda la vida y entonces dije, bueno, nada más díganme con qué material lo puedo hacer en el cuerpo y entonces empezamos a trabajar. La verdad es que el body paint se me hace algo bien padre es como un esfuerzo muy locochón porque te tardas más o menos como 4 o 5 horas en hacer un trabajo a veces más y bueno, pues tomas las fotos o tienen el evento y después se van a bañar y todo el esfuerzo y las sombras y el trabajo y el detalle que hiciste pues se va, se va en la regadera pero pues así es el arte efímero es algo para disfrutarse en un momento y es muy padre, la verdad, convertir el cuerpo en un lienzo siempre ha sido de mis actividades favoritas. ¡Gracias! 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 Ahora vamos a colocar los accesorios como la peluca y parte del vestuario ¡Gracias! 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 Finalmente vamos a colocar las pestañas. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! En color rojo y le hice un collarcito, un body paint en colores rojos sobre el cuello. Así queda nuestro personaje, nuestro modelo guajísimo.